Cerca de 100 habitantes de la colonia San Miguel Arcángel se manifestaron a la altura del puente que conecta la Junta Auxiliar de Chachapa en el municipio de Amozoc, por lo que la carretera federal a Tehuacán estuvo bloqueada por más de dos horas en ambos sentidos. La zona estuvo resguardada por elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Nosotros estamos exigiendo un camino ya que un vecino de la colonia San Miguel Arcángel, allá abajo en Chachapa, nos cerró el paso que dice que es su propiedad. Aseguraron que son más de 60 familias las que se han visto afectadas con la falta de servicios como gas, pipas de agua y basura, al no tener un camino seguro por donde circular. Lo del gas sube también, a veces si no se puede subir por la lluvia, los del gas no nos suben, entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir en un lugar así? Esta barranca es la única salida que tienen los vecinos de San Miguel Arcángel. Incluso tuvieron que colocar llantas llenas de piedras y arena para poder formar un camino. Los vecinos hacemos faena, hacemos limpieza para que todos podamos pasar. Ahorita pues porque no hay clases, pero imagínense, los niños también tienen que ir a la escuela, las personas trabajan. Ante esto, personal de la Secretaría de Gobernación, junto con elementos de la Policía Municipal y Estatal, realizaron un recorrido por la zona y determinaron que en coordinación con Gobernación del Estado, trabajarán de manera jurídica y legal para dar una solución. La solución inmediata es que el señor tiene que acceder a liberar ese paso, esa es la inmediata. Posterior a ello tendría que ver el tema jurídico, si es un tema particular y por eso él tiene esta postura o si es algún territorio público. Cabe mencionar que vecinos y funcionarios acudieron a la vivienda de la persona que fue señalada como el responsable de los actos. Sin embargo, nadie abrió la puerta. Las cámaras de TV Azteca Puebla regresaron al lugar de manera posterior y nadie abrió. Por lo pronto, la vialidad ya fue liberada. Con imágenes de Oscar Martínez, Daniela Casco, Azteca Noticias.